Efectos tóxicos importantes. ¿Qué deben recordar en relación a la pro-carnalina? En primer lugar, es un fármaco bloqueador de los canales de sodio, que como efecto tóxico ocasiona en primer lugar fradicarbia, hipotensión y un establecimiento de un cuadro similar al lupus eritematoso. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente a las mujeres y les ocasiona un eritema macular a nivel del rostro que tiene la forma real del mariposo. Además, las pacientes cursan generalmente con insuficiencia renal, insuficiencia multiorgánica, derrame pleural, derrame pericárdico, alfragias. Este efecto colateral, producto del uso exagerado de la pro-carnalina y principalmente en mujeres, es irreversible en jóvenes. Y esto es importante que ustedes sepan. Efecto colateral importante, la pro-carnalina, es pseudolupus eritematoso irreversible, sobre todo en mujeres. Siguiente. La presentación de la pro-carnalina, que la vamos a repasar en práctica. Siguiente, vienen ampollas y también cápsulas. Una más. Luego tenemos al tercer fármaco, la diisopinamide. Al igual que los anteriores dos, como mecanismo de acción, al bloquear los canales de sodio, este fármaco disminuye la actividad de los marcapasos ectóticos, disminuye el grado de excitabilidad del miocardio y disminuye también la conductancia eléctrica. Siguiente. Toxicidad. La diisopinamide con un efecto tóxico importante ocasiona un cuadro llamado retención criminal. La diisopinamide ocasiona contracción del trigo no vesical y los pacientes no pueden realizar la admisión de manera normal. Ese es el efecto colateral. Pero, a diferencia de la croca inmunida, cuando uno suspende la ingesta de diisopinamida, este efecto tóxico desaparece. Siguiente. Luego tenemos a los bloqueadores de los canales de sodio, subclase 1B, que está constituido por dos fármacos. La lidocaina, que la mayoría ya conoce y la mexicletina. La lidocaina, qué características importantes tiene, que ustedes tienen que saber recordar. Inicialmente, este fármaco era utilizado como un fármaco anestésico local. Pero, de manera casual, también se descubrieron sus propiedades antiarrítmicas. Este fármaco solamente puede ser administrado por vía aérea y en pacientes que tengan estas características. Al igual que los demás, este fármaco disminuye la actividad de los marcapacios ectópicos. Como ustedes ven, se va repitiendo en la mayoría de los fármacos antiarrínicos. Disminuye la velocidad de la conducción del impulso nervioso y disminuye el grado de excitabilidad miocardio. Pero esto es importante. ¿Qué usos tiene la lidocaina? Este fármaco es importante porque solamente puede ser utilizado en pacientes que hayan tenido un infarto agudo de miocardio y hayan presentado taquiarritmias, sobre todo ventriculares. Entonces, si en el examen ustedes tienen pacientes con taquiarritmias supraventricular, perdón, taquiarritmias ventricular post-infarto agudo de miocardio, ¿qué forma podrán administrar? Lidocaína. La lidocaina solamente se puede administrar por vía aérea. ¿En qué pacientes? En pacientes con taquiarritmias inducidas por infarto agudo de miocardio y estas arritmias deben ser ventriculares. Siguiente. Efectos tóxicos. La lidocaina presenta efectos tóxicos también importantes. En primer lugar, bradicardia severa, hipotensión, por ocasional temblor y alteraciones digestivas, como por ejemplo náuseas, vómitos y alias reas. Siguiente. La mexiletina es el segundo y último fármaco perteneciente a los bloqueadores de los canales de sodio subclase 1B. Al igual que los demás, disminuye la conductancia eléctrica o la velocidad de la conductancia eléctrica, disminuye la actividad de los marcapacos ectóticos, disminuye el grado de excitabilidad miocardica, pero tiene además un efecto importante, un efecto extracardial. Aparte de ser un fármaco utilizado en el tratamiento de las taquiarritmias, este fármaco puede ocasionar alivio del dolor de tipo neuropático. Es un potente analgésico. Su potencia es similar a la potencia analgésica brindada por la morfina. Esto es algo que también ustedes deben recordar. Siguiente. Efectos tóxicos. La mexiletina en relación a sus efectos tóxicos se parece algo a la lidocaina. Como efecto tóxico importante ocasiona bradicardia, temblor, al igual que la lidocaina, y también puede ocasionar visión borrosa y letargo. Letargo es la dificultad para estar consciente, la dificultad para despertarse. Un paciente letargado cuando está dormido tiene mucha dificultad en entrar en su estado normal de conciencia. Eso se llama letargo. Después de una noche de fiesta o después de haber estudiado durante mucho tiempo, cuando ustedes duermen, despiertan fácilmente. No, cargan. Eso se llama letargo. A la dificultad para despertar. Siguiente. Bien. Luego tenemos al último grupo de los fármacos pertenecientes a los bloqueadores de los canales de calcio. Pertenecientes a la subclase 1C. Son tres fármacos. Plecaemida, moricicina y propapenona. Estos fármacos no se utilizan mucho en la actualidad. Solamente se utilizan en algunos casos específicos como efecto colateral importante al igual que los demás ocasionan bradicabia severa e hipotensión. Y al igual que los demás fármacos ocasionan disminución del grado de excitabilidad del miocardio, disminución de la velocidad del impulso eléctrico, etc. No son muy utilizados, por eso no se nombra el último mecanismo de acción que ya se conoce y tampoco sus efectos colaterales. Siguiente. Bien. Tenemos al segundo grupo de fármacos. A los bloqueadores, perdón, a los fármacos de clase 2 o a los bloqueadores beta adrenérgicos. A los bloqueadores beta adrenérgicos, nosotros ya los hemos conocido, los hemos revisado cuando hemos avanzado este fármaco anti hipertensivo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo favorable o el mecanismo de acción de este grupo de fármacos. En el tratamiento de las carquiarritmes es el siguiente. Ustedes saben que los bloqueadores beta adrenérgicos, una vez que se acoplan a los receptores beta localizados principalmente a nivel cardíaco, beta 1 y beta 2, ocasionan lo siguiente. Disminución de la frecuencia cardíaca o cronotropismo negativo. También ocasionan disminución de la fuerza de contractibilidad del miocardio, principalmente a nivel ventricular, llamado inotropismo negativo. Estos dos factores o estos dos efectos, perdón, ¿serán útiles en un paciente que tiene taquiascumia? Por supuesto que sí. Principalmente la disminución de la frecuencia cardíaca o cronotropismo negativo. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados dentro de este grupo? Son estos cuatro fármacos. El propanolol, que es antagonista beta-benérico mixto porque se acopla tanto a los receptores beta 1 como beta 2. Luego tenemos al atenolol. El atenolol es bloqueador específico, beta 1. El carpeolol es mixto, beta 1 y beta 2. Y por último tenemos al carbedilol. ¿Quién me dice en qué grupo está el carbedilol? Muy bien. Mixto también, alfa y beta. Siguiente. Luego tenemos al tercer grupo, a los fármacos antirrímicos de clase 3 o a los bloqueadores de los canales de potasio. Bien. El potasio ingresa en la célula al finalizar el potencial de acción. Más o menos está en esta fase. Cambiando la polaridad de la membrana eléctrica y determinando la fase de repolarización. El impedimento o el bloqueo del ingreso del potasio al interior de la fibra miocádica entonces va a determinar en primer lugar prolongación del potencial de acción en su fase de repolarización. Y también va a ocasionar una prolongación en la fase del periodo y el trastario en vestido. Todo esto determina en el crecimiento de la frecuencia cardíaca. Siguiente. Pertenecen a este grupo, a los bloqueadores de los canales de potasio. Cinco fármacos. Amiodarona, el más utilizado. Pretilio, también muy utilizado. Sotalol, Dofetilida e Ibupilida. Estos tres últimos no son muy utilizados, sin embargo, tienen que saber bien las características de estos dos. Amiodarona y Pretilio. La amiodarona, como habíamos mencionado antes, ocasiona prolongamiento o prolongación del potencial de acción en su fase de repolarización. También la amiodarona ocasiona aumento del periodo retrasario efectivo, ocasionando realidad en el paciente. También puede retrasar de alguna manera la conducción del impulso eléctrico a nivel del nómulo auriculo ventricular. Retrasa la emisión del impulso. También comparte las mismas características que los demás fármacos antirrimos. Disminuye la actividad de los marcapasos ectópicos, disminuye el grado de excitabilidad del miocardio y disminuye la velocidad de la conductancia eléctrica. ¿Para qué es útil la amiodarona? Esto es importante. Es útil en el tratamiento de las taquianofidmias o de las taquicardias supraventriculares o auriculares. Siguiente. Efectos tóxicos. Eso también es importante que ustedes recuerden. Como efectos tóxicos importantes, la amiodarona puede determinar la presencia de radicardia severa, estados de hipotensión graves, también ocasiona la depuración de dos fármacos muy importantes, la warfarina y la teofilina. La warfarina es un fármaco anticoagulante, utilizado como profilaxis de los eventos cronimbólicos. Y la teofilina es un fármaco bronco dilatador. Cuando el paciente ingiere al mismo tiempo warfarina y teofilina, estos dos fármacos no pueden ser metabolizados de manera adecuada en el hígado y el paciente se intoxica. Si el paciente llega a intoxicarse con warfarina, ¿cuál sería el sujeto colateral importante? Es un grado, ¿verdad? Y cuando el paciente se intoxica con teofilina, el paciente presenta una bronco, relajación o bronco dilatación permanente. Tampoco es que está ahora. Siguiente. No había olvidado, este fármaco también como efecto colateral ocasiona fibrosis cumulática. Bien, el bretilio. ¿Cuáles son las características más importantes del bretilio? Este fármaco también es muy importante. El bretilio tiene importante acción o actividad a nivel ventricular sobre todo. Es decir, que sirve para las taquiatrinias ventriculares. No tiene ningún efecto a nivel auricular. Otra característica importante del bretilio es que es utilizado o puede ser utilizado en células que han sufrido histemia. Es decir, en pacientes que han sufrido infarto agudo de miocardio y que presentan taquiatrinias ventriculares. Si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con fármaco utilizado en paciente con taquicardia ventricular después de infarto agudo de miocardio, el fármaco indicado sería el bretilio. Siguiente. El socalol. El socalol, la dofectilida y la inutilida son fármacos que no se utilizan mucho. El socalol sobre todo tiene las mismas características. Es un fármaco muy parecido al bretilio. Y la dofectilida e inutilida actualmente ya se encuentran en el suelo. Siguiente. Por último, tenemos a los bloqueadores de los canales de calcio o los fármacos pertenecientes a la clase 4. Si ustedes recuerdan bien, los fármacos bloqueadores de los canales de calcio eran 4, ¿verdad? Verapamilo, Diltriacem, Diferipino y Amlodipine. Para el tratamiento de las taquiatrinias solamente son utilizados los dos generos. Verapamilo y Diltriacem, que son bloqueadores de los canales de calcio de primera generación. Estos fármacos también tienen características importantes. Tienen acción sobre todo a nivel de no glosina auricular y auriculoventricular, ocasionando un enlentecimiento en la generación del impulso eléctrico. También ocasiona, como ustedes decían, sale en vasodatación. Pero este efecto no nos sirve tanto en el tratamiento de las taquiatrinias. Efecto tóxico. Estos fármacos enlentecen tanto el corazón que pueden ocasionar bloqueo auricular de grado variado. De tipo 1, de tipo 2 o el más mortal que es el de grado 3. Yendo a llegar al paro cardíaco. Siguiente. En su libro dice, para revertir la bradicardia severa o el paro cardíaco, lo que dice en su libro, se pueden utilizar sustancias como la atropina, ¿verdad? La atropina eleva la frecuencia cardíaca. También se puede utilizar calcio directamente por vía EVE. Acá tienen el ejemplo de los dos fármacos bloqueadores de los canales de calcio más utilizados en el tratamiento de las taquiatrinias. Tenemos al Vera, Camilo y al Virte, C. Siguiente. Tómalo. Hemos avanzado el tratamiento farmacológico utilizado para revertir las taquiatrinias, ¿verdad? Estos cuatro grupos de fármacos. Ahora, nos toca hablar un poco en relación a las bradicardias. ¿Cuáles son los fármacos utilizados para el tratamiento de las bradicardias? En primer lugar, la atropina. ¿En qué grupo está la atropina? Es un fármaco antagonista colinero. Actúa a nivel cardíaco y eleva la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción ventricular. La atropina es un fármaco cronotrópico e inotrópico positivo. Esto es favorable para pacientes que pulsan con bradicardia. Luego tenemos al calcio. Ustedes un paciente se encuentra con bradicardia, se le inyecta calcio por 10 y el corazón empieza a contraerse con mayor intensidad elevando la frecuencia cardíaca. También son útiles los agonistas adrenérgicos. ¿Qué tipo de agonistas adrenérgicos? Principalmente dopamina, borrutamina y renalterol. Estos fármacos son inotrópicos y cronotrópicos positivos y pueden ayudar a los pacientes que pulsan con bradicardia. ¿En qué casos voy a utilizar los agonistas adrenérgicos? En pacientes que pueden estar ya con parada cardíaca y están en sala de terapia intensiva. Porque como ustedes recuerdan, dopamina, dobutamina y renalterol solamente pueden ser administrados por BIEB y por goteo contigo. Siguiente. No, bueno. Gracias por su atención. Quiero hacer un pequeño repaso acerca de…